Bueno, ha dicho que quería que se creara esa comisión de investigador, que finalmente se ha creado. Ha dicho que era un día muy duro para él, que se siente inocente, que quería pasarlo con su familia, por eso ha estado aquí tan solo cinco minutos y que eso, a pesar de sentirse inocente, respeta absolutamente la actuación de la justicia. Una tarde muy tensa aquí, dentro y fuera del ayuntamiento, ayuntamiento en el que todavía continúa en ese pleno y que, como te decía, en el primer punto ya ha aprobado la creación de esa comisión de investigación. ¡Dilmisión! ¡Dilmisión! Agustín Juárez ha acudido al pleno de Collado Villalba como alcalde Mientras sea el presidente del pleno, la palabra la doy yo. y como espectador de la indignación de sus vecinos. ¡Dilmisión! ¡Dilmisión! Dentro y fuera. ¡Dilmisión! ¡Dilmisión! Ya que a algunos no les han dejado entrar. Una sala de reuniones de todo el pueblo. Asegura que ha asistido para aprobar tres puntos, una comisión de investigación, un pleno extraordinario para hablar del caso de corrupción. Si llega el caso y los servicios jurídicos lo estiman oportuno, la propia resolución del contrato. Se refiere al contrato que se podría haber adjudicado de manera fraudulenta a Cofelí. Un tema que provoca los gritos de los asistentes. Y la cara de preocupación de Juárez. Puede armar el grito lo que no puede es romper los cristales del ayuntamiento. Tiene dificultades a la hora de pronunciar su discurso. Creo, creo que es importante... Y decide irse antes de que finalice el pleno. Entienda que tengo una situación personal un poco complicada y que estos momentos son para estar con mi familia. ¡Qué pena, mira! La prensa le sigue y consigue sacarle una declaración de inocencia. Yo, por supuesto, soy inocente, pero la justicia ahora mismo está en un procedimiento abierto. Y a la pregunta obligada... Agustín Juárez tiene 10 días para pagar su fianza de 40.000 euros si quiere evitar la cárcel. Quien tampoco ha dimitido es el alcalde de Casa Rubuelos, que hoy ha desaparecido del pueblo. No dimiten en España como va a dimitir un alcalde que no es nada. Allí no tienen un contrato con Cofelí, aunque su regidor lanzó la petición. No se llevó a efecto porque no había consignación presupuestaria. Pero sí que dijeron que lo retiraban hasta que en noviembre o diciembre aprobasen el presupuesto del 2015. La oposición le pide a su alcalde que comparezca y asuma responsabilidades.